hola amigos de tick tock bienvenidos a este segundo vídeo de este proyecto como les comenté el día de ayer en el vídeo pasado pues miren hoy nos tocó quitar lo que fue toda la cerca esta fue la cerquita que estaba tuvimos que remover ese arbolito en la parte de atrás para que pudiéramos sembrar nuestra posta en la parte de del costado de atrás y pues miren hoy nos agarró un solecito brutal estamos en el estado del área de texas esté aquí el calor si es infernal por si un día andan por aquí pues no se les olvide consumir mucho líquido porque si está brutal y esto apenas empieza ya nada más nos falta un barrote este es el que nos falta para terminar de poner ya los barrotes que van a sostener nuestras maderas para lo que es la cerca personalizada que anda el cachorro ya en friega ya nos tocó algo de sombrita con ese arbolillo y pues aquí está ya ya tenemos este estirado nuestro nuestro hilo para llevar pues nuestra medida así es como lo tenemos somos reparaciones y construcciones campos trabajo 100% garantizado suscríbanse en nuestro canal en youtube bajo reparaciones y construcciones campos también nos pueden seguir en facebook en instagram y por esta plataforma de lo que es tick tock subimos vídeos de construcción en general hacemos cercas bardas muros chimeneas este ponemos malla ciclónica hacemos dragways muros fachadas este hacemos pérgolas de decks fachadas de casa este en gerramos también hacemos trabajos de electricidad de plomería de carpintería de soldadura cambiamos teja todo lo relacionado en construcción incluso cámaras también las instalamos pueden llamarnos y pedir un presupuesto sin compromiso si tiene alguna duda con un material de un proyecto que usted quiera realizar también contestamos los mensajes en nuestro canal de youtube este pues este es el segundo vídeo y pues les estaremos mostrando el resultado el día de mañana que ya vayamos a terminar de atornillar nuestras maderas ok un saludito y hasta la próxima gracias